¡Festellate como campeones porque Milano no es Milano! ¡Italia es Milano! Bueno gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vlog aquí, que estamos grabando gente. Ha salido el sol en Milano, o sea, esto es increíble. Literalmente llevamos como... Miren con todo el barro. Como, no sé, seis días, siete días de lluvia y ha salido justo el sol para grabarles este vlog, gente. Primer vlog con la cámara buena, la que, bueno, para mostrarles y que vean un poquito cuál es la buena, la que lleva, pues miren, ahí reflejo la Canon. Y bueno gente, vamos ahora, como está viendo la historia del vídeo, a casa Milano. ¿Por qué? Por varios motivos tengo que renovar la Curie Rosonero, que estamos preparando todo para el viaje a Madrid. A ver, el Milano contra el Madrid. Y aparte, porque bueno, tengo que mostrarles también la nueva tienda de Milano. Así que nada, déjenme un like y comencemos con todo este vlog. Ya se fue el sol. Y bueno gente, este vídeo se va a tratar de ver cómo también saco la Curie Rosonero, que se me venció. Y también, de bueno, mostrarles un poco la tienda, esta nueva tienda del Milan, que está en Via Dante, que aparte también puedes hacer todas las gestiones de los tickets. Y pues bueno gente, veremos al final. Podemos hacer sobre todo lo de la entrada de Madrid. Sobre todo me gustaría ir con la gente del Milan, por lo cual se va a intentar hasta el final. Y poco más gente, déjenme ese like. Y aparte también tengo que informarme y quiero preguntarles si puedo hacer el vlog o puedo pasar esta cámara a el Bernabéu. Porque no sé, es una cámara más grande y inclusive cuando llegué grabado en San Siro con la cámara vieja, pues me decían a veces cositas. Así que, no sé si se puede o no, la verdad. Pero bueno, esperemos que sí, ya que miren, la calidad es magnífica. Así que nada gente, likes, comentar. Y el que no deja el like es un interista. Bueno gente, ya estamos por la zona de la tienda. Estamos aquí a unos 5 o 6 minutos o algo así, que ya si no me matan los carros. Y bueno, también como justamente está cerca, vamos a pasar por un lugar magnífico de Milan. Ahí se ve por detrás el Duomo. Miren, ahí está. Foto para la miniatura. No, bueno, la miniatura va a ser allá, pero bueno. Está muy lindo gente, la verdad. O sea, bueno, solo que ya cuando llevas aquí viviendo toda tu vida, bueno, tampoco, ¿no? Pero bueno, están las banderas. Ahí está el Duber Duomo, el lugar más emblemático de Milan. Y bueno, la tienda está hacia allá, así que bueno, vamos para allá. Como siempre lleno de turistas, lleno de locura, mercato de locuras aquí en el centro de Milan. Y bueno gente, estamos llegando. Ahora les mostraré el lugar. Y bueno, algunos me preguntarán, tipo, ¿no te da miedo o no te da vergüenza grabar delante de tanta gente? Y pues gente, la verdad es que no. Porque aparte que el sitio está lleno de turistas, oye, aquí no entiende nadie un carajo. O sea, ya bueno, después de un tiempo haciendo videos, te das cuenta que a nadie le importa. Está hecho en dos miradas y ya está. Como el señor que está atrás. Pero bueno, el punto es que estamos llegando gente y nada, la verdad tenía tiempo sin bloquearla, la verdad es un poco raro. Pero bueno, ya, yo qué sé gente. No me doy la ducho. Pero bueno gente, estamos ya cerca. Está literalmente que, o sea, la tienda está ahí, ahí. Y estamos en Domo atrás, por lo cual, o sea, realmente que, mira, está atrás. Está la tienda, así que, realmente está muy cerca. Bueno gente, ya estamos casi aquí. La verdad que he puesto la dirección y es una calle que conozco, por lo cual no voy viendo el Google Maps. Así que, puede que me pille. Uy, me van a atropellar aquí. Puede que me pille. Directamente así, desprevenido el lugar. O sea, debe ser esta calle. Es una calle muy famosa de Milán, la verdad, con el castillo atrás de Milán. Muy icónico. Y pues bueno gente, aún no la veo. Pero gente, ¿sabes qué gracioso? Yo estaba pensando que, o sea, aparte de ir grabando, de normal. Voy con mis lentes y con la música y voy como que en mi mundo. Y probablemente, tipo, o sea, no sé, me pase liado por el lado y ni me di cuenta. Sé que son problemas de ser tan despistado, pero no la veo la verdad. O sea, sería gracioso que esté tipo caminando una hora, esperando verla y no la veo, pero no la veo la verdad. Bueno, ahora sigo grabando gente, voy a ver dónde Pingos está. Bueno, creo que esto es un poco más adelante, ya veremos. Será épico, sería épico. Una vez me pasó, iba así caminando, tipo por aquí, y me pasó al lado Borriello. Borriello, este ex jugador de Milán, también creo que estuvo en la lluvia o algo así. Y era un papucho, la verdad, era súper alto el cabrón. Pero no le dije nada porque bueno, no puedo ser fan de Borriello la verdad. Gente, no la veo, joder. Vale gente, ya la tenemos a la vista. Aquí está señores, me dejo de enfocar, mi horrible cara. Y gente, aquí está, detrás de este cartel. Ahí estamos señores, ya llegamos. Primera vez que vengo aquí, eh. Bueno, aquí es donde estaban, claro. Aquí es donde estaban, o sea, donde han hecho los meet and greet y todo esto. Mira gente, aquí estamos. Así, para la foto del vlog. Así, queda bien. Así. Lo tipo de lo típico, de tipo impresionadísimo. En plan, no, increíble, no puedo creerlo. Bueno gente, aquí estamos, a ver qué tal. Mira, ahí está un turista súper feliz. Sí, podemos entrar, glacia. Glacia por entrar. Bueno gente, estamos ya dentro. Ahora haré una, no sé, una foto desde afuera. Pero bueno, estamos aquí adentro. Mire gente, el piso. El piso todo rojo, la verdad. Un montón de camisetas, un montón de cosas. No hay mucha gente, la verdad. Pero bueno, miren, aquí viene un poco. Aquí la decoración está bastante bien, la verdad. A ver, vamos a quitarme que si no me van a atropellar. Ahora sí hay mucha gente, la verdad. Ahora sí hay mucha gente. Tengo que ir para arriba, creo. Miren, de su jugador favorito. Tengo que ir para arriba, gente. Aquí hay un montón de fotitos, como siempre hay. Y bueno, la verdad que... La verdad que está bien, gente. Está muy bien. Y bueno, ya voy a dejar grabar, que me da vergüenza llegar ahí grabando como el mito. Luego cuando me ven ya después y grabo más. Miren la curva. La curva. No, increíble, pa. Seguimos. Muy bien la pared, gente. Toda la zona está increíble. Miren, mucha calidad. So much quality. Bueno, gente, listo. Esta es la vieja, que se ve que está más sucia, más hecha de mierda. Y ya tenemos la nueva, que literalmente es igual. Pero se ve que está más limpia, está recién hecha. Y bueno, dura cuatro años, gente. La verdad que buen precio. Creo que fueron 20 euros. A ver, la renovación. No sé cuánto costará, obviamente nueva. Y bueno, gente, aparte de lo que sea. O sea, les tengo que mostrar esto, por Dios, que está en la tienda. Guau, qué locura, gente. O sea, se ve increíble. O sea, más bien, no sé si sea real o no, la verdad. Tiene pinta de réplica, pero... No lo sé. Mira, hasta me veo en el reflejo, bro. Primera vez que me veo en el reflejado en una Champions. O sea, esto sí que está épico. Esto sí que está top. Sabes que, gente, me acaba de dar una espécieza de noticias. O sea, estoy aquí, está guapo todo, pero... Me acaba de decir el loco que probablemente se acabe. Las entradas en la primera fase, que es para los abonados del Milan. Y yo no soy abonado. Yo soy, tipo, con la tarjeta del fan. Esta que acabo de sacar. La cuadro sonero. Así que no sé, gente. Creo que va a tocar ir con los del Madrid. O no sé. Pero, puff, me ha jodido, me ha jodido, la verdad. Pero, bueno, gente, miren. Por lo menos nos quedamos con esta imagen, porque, o sea, miren, miren esta imagen increíble. O sea, la verdad que está bien. Esa es que, te lo juro que parece. No la voy a tocar porque luego se puede amputar a alguien, pero está got. Inclusive, grabarlo así para cuando haga el video del vlog o algo. Está increíble, eh. La verdad que muy, muy top. Bueno, gente. Les daré otro vistazo por aquí. A ver qué más hay. Obviamente hay un montón de pantallas y cosas. La domina, productos oficiales. Está muy bien, la verdad. Miren aquí, pues, bufandas. Cosas para niños. Para niños muy pequeñitos, la verdad. A ver, gente. Es que estoy jodido, es que estoy jodido, gente. Es que tipo, pensaba que podía conseguir los tickets, bro. Por favor, que saque, pero que sobre uno. O sea, nada más me sirve uno. Claro, complicado que yo lo agarre justamente, pero bueno, o sea, sería el ideal, por Dios. Y bueno, gente, aquí estamos ya bajando. O sea, ya tengo la cuadro sonero nueva por cuatro años. Y bueno, para que vean. Y bueno, Pippo York paga todo lo que hacemos en el canal para el Milan, para el Milan, para la cuenta de Milan, para que compren a Emerson Royale. Para eso, para pagar esas billones, chicos. Y bueno, gente, miren a los papuchos supremos por aquí. No, increíble, gente, increíble. Ahora está, está muy linda, gente. Así que hay otra tienda, la que está, no sé si la habrán cerrado, la otra. Está muy bien. Miren, está aquí panorámica con todas las camisas de los papuchos. Entonces, mira, el máximo papucho sensual es que está imparable. Chris & Pulisic. La gente, imagínense, estoy haciendo un vlog y eso se sale leado. Bueno, pero sería, o sea, sería imposible. A ver, probablemente volvamos porque, porque, pues bueno, porque a lo mejor habrá en Itangrido o algo. Mira, aquí también tenemos esto. Está muy bien, la verdad. De, de aquí. Chao. Y bueno, también ropa. Bueno, aquí también tenemos fotitos del estadio. Está todo bastante bien. Muy bonito, la verdad. De la parte también de, bueno, de lo de las colaboraciones con el Mila. Algún zoom por aquí. Y bueno, está bien. Creo que tampoco está la ropa de, de leado. Gorra, gente. No soy mucho de gorras, la verdad. Pero bueno, está muy bien, gente. Creo que está bastante bien. Y ya nos vamos a la fucking show. Y bueno, gente, aquí estamos. Nos despedimos ya de la tienda. La verdad que, bueno, ha estado bien. O sea, sí que está muy linda y todo. Solo que desde el momento, gente, que he visto que, que me han dicho que no, que probablemente, o sea, tipo, ya ha comenzado a las 12. La venta de los tickets. Uy, me van a matar. Y, o sea, me dijo que probablemente no queden. O sea, claro, hay 40.000 abonados del Mila. Y ahí creo que pocas entradas. O sea, para lo que es un estadio. Así que, buf, me ha dado un palo duro. Me ha jodido el de la tienda. Pero bueno, o sea, tampoco me dijo 100%. Pues me dijo que probablemente. Pero a lo mejor, quién sabe. A lo mejor por el mal momento. Visto que hay que hacer un viaje. Fuera de casa. Día de semana. Es una cosa que me hace pensar de que quede alguna para el papucho. Y si, gente, si alguien tiene entradas. Solo hay que, por ejemplo, es que no se pueden ceder, bro. O sea, tipo, si la compras, tienes que ir tú. Y si no, la entrada se pierde. Así que, ni siquiera, si le ofreces un millón a alguien, no te la puedes revender. Porque no pueden hacer el cambio. Así que, tocará si no la encontramos gente y con los del Madrid. O no sé. Pero bueno, gente, estuvo muy bien, la verdad. A ver si volvemos algún día para algún Mid and Green interesante. Realmente que, no sé para quién, ya veremos. Y nada, gente, dejen un like. Y un like por los vlogs del Papucho. Aquí estamos de vuelta. Y el que no deja el like es un intervista, adiós. Y el próximo vlog puede que sea en Madrid.